Ailid, el nuevo grupo femenino de Hive, finalmente hizo su debut el 25 de marzo y su canción atrajo la atención de los fanáticos del K-pop no solo en Corea del Sur, sino también en todo el mundo. Según la última actualización, Ailid ha vendido 200.000 copias de su álbum debut. Otro logro fue que se convirtieron en el primer grupo de chicas en ingresar a Spotify Global el primer día después del lanzamiento de su álbum debut. Ailid obtuvo 2.000.000 de reproducciones y subió 110 puestos hasta el puesto 50 en la lista. Este sin duda es un logro extraordinario considerando que su debut tiene menos de una semana. Y su canción Magnetic ahora se ha vuelto muy viral en TikTok, especialmente después de lanzar un desafío de baile. Y en el propio canal de YouTube, el video de Magnetic ha logrado 14 millones de reproducciones en tan solo dos días, pudiendo decirse que la canción fue bien recibida en Corea. A pesar de lograr muchas cosas, el grupo de chicas Ailid aún siguen recibiendo críticas negativas sobre su concepto que es similar a New Jeans. Sin embargo, al medir el éxito del debut de Ailid, muchos internautas mencionaron el decepcionante debut de Baby Monster, que es un grupo juvenil que dicen que es similar a Blackpink. Su canción debut, Butter Up, recibió poca promoción por lo que cayó de las listas musicales rápidamente después de su lanzamiento. Lo único que Baby Monster puede considerar para ganarle Ailid son las visualizaciones del primer día en YouTube, es decir, 22.5 millones de visualizaciones. Sin embargo, Butter Up no se consideró tan interesante como la canción debut de Ailid. Los fanáticos de la música esperan con ansias la competencia entre los dos grupos de chicas porque Baby Monster pronto hará su regreso el 1 de abril.